TELERREPORTAJE Ya faltan ocho minutos para las nueve de la mañana, vamos adelante aquí en TELERREPORTAJE. Nos visitan el licenciado Paulino Vidal Sosa, que es subdirector de ingresos de finanzas a nivel municipal en Centro, pues, y el licenciado Juan Carlos Castillejos, el vocero del gobierno de Centro también. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, bienvenidos. Buenos días, Hugo. Gracias por el espacio, la familia de XBT. Y bueno, hay que desear desde ahorita Feliz Navidad a todos y que tengamos un gran año, que ojalá el 2021 sea mejor. Primero, Dios se dísela. Aquí estamos con este espacio solicitado y para poder platicar sobre un tema importante, que lógicamente es el pago del prioridad del agua, con una serie de promociones que el licenciado Paulino ahorita explicará. Pero antes de eso, Hugo, quisiera dar un contexto, porque hay mucha gente que de repente dice, sé que tengo que pagar, pero también tengo algunos problemas del servicio. El ayuntamiento de Centro trata de dar a todo mundo el servicio, tanto del agua como toda la iluminación y todo lo demás, la recolección de la basura. El ayuntamiento no para. Sabemos que estamos en una época o etapa de crisis con el tema de la pandemia, lo que se vivió con la inundación, que son a veces los justificantes que tienen los ciudadanos, a veces porque algunos tienen más problemas que otros y su economía está mermada. Sin embargo, el ayuntamiento tiene que seguir trabajando para tratar de resolver todos estos problemas que se tienen en el municipio. Si no pagamos, si no cumplimos con esa parte, también nosotros tendremos problemas para cumplir los servicios a la gente. Ahorita te comento un caso. Ayer tuvo que hacerse un trabajo de interconexión de la tubería en la zona de la avenida Universidad de Pajés y Ergo, donde se está trabajando por parte del gobierno del estado. Hay una coordinación del gobierno del estado y el ayuntamiento de Centro para hacer bien las cosas, para no romper después. Ahorita aprovechando esta obra de vialidad que hace el gobierno del estado en la zona, se aprovechó para hacer esta interconexión de dos, cuatro tuberías, para que lo llamaríamos un bypass o interconexión, para que de una vez se quede listo este trabajo y darle agua suficiente y de calidad a la zona que va para Tierra Colorada, para la zona de Indeco, que efectivamente tienen problemas ahorita, pero a las tres de la mañana se terminaron los trabajos y en el transcurso del día con la represión que hace el sistema, pues ya se va a normalizar. ¿Por qué se hace así? Precisamente, Hugo, porque si no lo hacemos así, van a terminar la obra y tendría que venir luego a romper. No, y no se las van a acabar ustedes. Entonces, mejor desde ahora, con calidad, con eficiencia. Es parte del proyecto, además se aprovechó porque es parte del proyecto que ya se tiene, como viene a la inversión en materia de agua potable por parte del gobierno federal en la planta de tratamiento que se va a construir en Carrizal y la misma inversión que se va a hacer como viene el tema de los dragados de los ríos y la inversión anunciada para mejorar la infraestructura a través de un drenaje pluvial que no se tiene en la ciudad y que ahorita en esa zona también ya se dejaron las condiciones listas para tampoco romper cuando ya se tenga que invertir en materia de agua potable. Bueno, pues hay que sufrir un poquito ahorita, pero ya no. Esa es la lógica. Esa es la lógica y así nos sucede en varias partes donde hemos venido trabajando y la construcción de plantas que se están haciendo en varios lados. Y esa es la parte que también queremos que los ciudadanos nos entiendan por qué venimos en estas fechas a pedirles su aportación, que paguen sus derechos, que cumplan con sus obligaciones para efectos de que nosotros tengamos el recurso suficiente para atender todas estas necesidades de la población, que además ha aumentado. Esta ciudad se construyeron sus servicios en base a una cantidad de habitantes, ahora somos más y con otra problemática. Tenemos fraccionamientos que se incorporan y a veces no cumplen con todo lo que tienen que cumplir y nos representan problemas más adelante. Entonces, Paulino trae aquí aprovechando toda la promoción que se tiene para que se aprovechen ahorita que llegan a Guinaldo, los fondos de ahorro. Yo les diré que es una preocupación. Igual hay gente, como dice aquí Castillejos, que no lo considera o lo justifica, pero el que debe su agua y el predial luego dice, de todos modos lo tiene que pagar algún día. Y entre más pasa el tiempo, la cuenta se hace grande y a lo mejor impagable. Así que vale la pena hacer un esfuerzo de programación también. A ver, ¿qué ofrecen? Yo espero que ofrezcan algo, Paulino. Van a ver que este es uno de los programas en sentido fiscal más ambiciosos de la administración. De hecho, no lo habíamos presentado uno de esta magnitud. En esta ocasión siempre traíamos descuentos a los contribuyentes cumplidos en proporcional menor. Señor, en esta ocasión traemos para predial y agua el 15% a todos los que no nos pagaron en el 2020. O sea, de cada 10 pesos que pagan, 15 pesos van a ser descontados a sus cuentas. Acérquense a nuestras cajas recaudadoras, pidan su estado de cuenta y van a ver que es un descuento importante. Traemos descuento igual para aquellos que por X o Y motivo no han pagado y deben de ejercicios fiscales anteriores. traen el 90% de descuento en los accesorios fiscales. En las multas, en las cargos. En multas, recargos y gastos de ejecución. Esos, este, yo me ha tocado ver algunos estados de cuenta y un ejemplo, si deben 3 mil, 4 mil, 5 mil pesos, su descuento es casi proporcional al 50% de su adeudo. Van a ver que si en esta ocasión logran ponerse al día en sus cuentas, va a ser un ahorro importante. Que no creo que se vuelva a dar en esa magnitud. En agua es lo mismo. Tienen el 15% todas las tarifas, porque tenemos tarifas diferenciadas. Tenemos doméstica, comercial, industrial y pública. En esta ocasión se le aplicó el 15% a todas, por parejo, a las cumplidas. Además, los que traen rezagos de bimestres anteriores, tienen el 20% al consumo que traen en rezago. Y además tienen el 90% en sus dos accesorios fiscales que traen ahí. Y le vuelvo a repetir, acérquense, vean sus estados de cuenta y van a ver que van a tener un descuento bastante importante, que se va a reflejar en la economía de su bolsillo. De acuerdo. Ahora, los mecanismos de pago que están vigentes, ¿cuáles son? Tenemos de todo, desde pago en efectivo tradicional, tenemos por transferencia electrónica, algunos que nos piden la cuenta y se la llevan y nos hacen... ¿También ahí aplican los descuentos? Siempre y cuando vayan a las cajas recabadoras. ¿Tienen que ir? Sí, y los que nos pagan por tarjetas de débito o crédito, cualquiera de ellas es aplicable. El detalle ahí es que no dejamos el descuento de adulto mayor, porque muchas veces no tenemos el elemento para determinar si le aplica o no. Entonces, en esos casos sí requerimos copia de su IFE. Yo les he sido muy enfático en esa parte. No es necesario que vayan los viejitos o la gente que tiene alguna discapacidad, sino que vaya algún familiar, amigo, y con que lleven una copia de credencial legible y me acrediten que tienen los 60 años cumplidos, yo les aplico su descuento. En estos casos traen descuentos del 90% en sus accesorios y tienen el 50% al consumo. Tienen un descuento mucho mayor al de los contribuyentes tradicionales. Por esta condición de ser adulto mayor. Y por única ocasión, porque ellos vuelven al esquema viejito del 50% a partir de enero. Pero en esta ocasión traen un descuento adicional, que lo chequen. Eso es lo otro. Estamos hablando del ejercicio fiscal 2020 que está por terminar. Es decir, ¿hasta cuándo está? Hasta el 31 de diciembre. Pero díganlo ustedes. Hasta el 31 de diciembre. Es único. Créanme, acérquense y lo van a ver en sus estados de cuenta. Y se les va a cobrar lo que determina ese estado de cuenta. Porque son diferentes cada vez. Por la condición de pandemia, por la condición de inundación, ¿a cuánto se les cayó el cobro este año? Se nos cayó bastante. Traemos en materia de impuesto predial de lo que traía un proyectado del 70%. Y traemos un rezago anual del 40% de gente que no... El 40% nos paga. O sea, de cada 10 contribuyentes, 4 nos cumplen y 6 se van a la morosidad. ¿Podría ser este el peor año en la recaudación de prediar y agua por las condiciones que estamos hablando? Sí, es correcto. La recaudación, desde a partir de que se dio la noticia de la pandemia en marzo, se nos empezó a reflejar comparado con lo que traíamos en los históricos. La disminución en ese rubro, tanto en impuestos de derechos de agua como predial y algunos otros servicios más que prestamos. Ahora bien, en las oficinas, ¿cómo le están haciendo? Porque esto puede motivar a la gente a acudir. Y bueno, también sabemos que hay reglas... Tenemos 14 puntos de recaudación. Incrementamos inclusive dos comparados con el ejercicio fiscal 2019. Traemos todos los mercados. El mercado Pino Suárez, Tamulté y Gaviotas estamos cobrando. De hecho, son nuevos módulos, Tamulté y Mercado Pino Suárez. Traemos, le digo, 14 puntos de recaudación, se los menciono. Palacio Municipal, SAS Deportiva, SAS Paseo de la Sierra, zona remodelada, que ahorita estamos en el centro cultural, hay que aclarárselo, porque muchos van a ir a buscarnos, ahí en la zona remodelada, en la oficinita tradicional que teníamos. Estamos en el centro cultural ahorita. Tenemos los dos registros civiles de aquí de la cabecera, que es el 2 de Atasta, y tenemos en el 6 de Plaza Sur. Tenemos además cajas externas, en las villas, Ocuitzapotlán, Macultepec, Tamulté de las Sabanas, Playas del Rosario y Luis Gil Pérez. O sea, yo creo que no hay justificación para no pagar. Tenemos una cobertura todo lo largo y ancho del ayuntamiento, municipio centro. ¿Qué pasó, licenciado? No, comentarte, fíjate, nosotros sabíamos... Este esquema venía pensado para el buen fin. Fue un acuerdo de Cabildo. El Cabildo facultó a las autoridades del municipio, a los funcionarios de finanzas, a hacer esta promoción. Pero estaba muy reciente todo el tema de la inundación, todo el tema con el traemos de la pandemia. Y el presidente municipal, el licenciado de Baristo Hernández Cruz, pues consciente de esa situación, dijo, vamos a aguantar. No podemos en este momento pedirle a la gente que vaya a pagar. Entonces se prolongó hasta esta fecha por esa circunstancia. Y sobre todo, bueno, hemos visto un gran movimiento en los centros comerciales. Entonces notaba aquí las imágenes y la cantidad que llega. Y creo que por eso es que ahora se da esta opción, que aprovechemos la oportunidad quienes pueden. Para hacerlo, porque eso además garantiza que vamos a seguir trabajando para cumplir con todos los compromisos que se hizo esta administración. Y hacerlo bien, sobre todo en materia de agua potable, en materia de alcantarillado, el tema del pluvial, y el tema de la iluminación que está anunciada para tener una mejor iluminada la ciudad y sus comunidades. Yo diría ahorita que se ve esta recuperación económica, aunque sea de a poquito, también hay que destinar una parte para cumplir con las obligaciones. Yo lo hablo en el término de la certeza, ¿no? Uno tiene propiedades, o todas las personas, pues, donde vive uno, espero que sea propiedad, y este... Pues hay que cumplir con esa obligación, le da certeza, ya no estás con que algún día me van a embargar si no pago, ¿no? Porque ese podría ser un caso extremo, esperemos que no suceda. Bueno, pues entonces hasta el 31 de diciembre, a fin de este año, nos quedan unos 10 días para que puedan aprovechar estas oportunidades de pago. Y el horario de atención, el que es de atención personal, o sea, estamos de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados estamos de 9 a 1 de la tarde, y estamos hasta que el último contribuyente que esté en la cola lo atendemos. ¿Y el domingo no van a trabajar? No, porque... Nosotros sí trabajamos los que vamos a otras áreas, en el caso de administrativos, nada más de lunes a sábado. Porque les quedan, ¿qué? Bueno, ya un domingo. Ya, de hecho, ya se los acabó ya. Y además tenemos la plataforma digital, que a través de ellas también nos pueden pagar el agua y el... Y esto es antes de que vengan las nuevas circunstancias que vienen ya a través del... de la nueva... el nuevo... el ingresos, el plan de ingresos del siguiente año. Así es. Y a partir de enero sabremos cuáles son... mejor aprovechemos ahora. Este, la verdad, lo van a ver reflejado en sus pagos, ¿eh? Yo se los garantizo. De acuerdo. Bueno, pues les agradezco que vengan aquí a Telereportaje, como siempre, y ojalá que haya respuesta, de que la gente se ponga al día. Ojalá. Bueno, gracias a Paulino Vidal Sosa y a Juan Carlos Castillejo, subdirector de ingresos y vocero municipal, por su presencia aquí en el Periódico del Aire. Vamos a otra pausa y seguimos con ustedes.